No, hombre, les digo. ¡Solo quiero un día soleado! Soltea a Makani, al gatito nuevo y a Shaq. Vamos a ver cómo van. ¡Parece que se están divirtiendo mucho! ¡Sacaron la planta! O sea, voy a tener que cambiarle de lugar porque aquí ya no es un lugar seguro para ti, Martín. A quien no encuentras al gatito. ¿Qué haces, Shaq? ¡Qué elegancia la de Francia! Y tú, Makani, comiendo como siempre. ¿Dónde está el gatito? Siento que mi video está tan oscuro, amigos, pero pues es que no manches. El clima no me ayuda. ¡Ahí está el gatito! ¡Hola! Así es como Makani... ¡Ay! ¡Cuidado! Makani quiere jugar con él, pero él creo que no sabe cómo tratar un mapache. Es que esos dos juegan muy rudo para él. ¡Ey, calma! ¡Ah! El gatito así como... ¡Déjenlo en paz! Apenas es el segundo día y no lo... ¡Déjenlo! Makana, es que la verdad eres un poco agresiva. ¡Ay! ¡Oye! Bueno, un poco mucho. ¡Oye, oye! ¡Duele, Makani, duele, Makani, duele! ¡Dios! Parece una bola loca. Listo. Ya casi todos estamos juntos. Nada más falta abrirle a Oslo y a Loba. Pero el gatito no los ha conocido. ¡No me muerdan los pies! ¡Dios mío! Y esta flor... ¡Oye, oye! ¡Déjala! ¡Es mi flor de la rosa de Guadalupe! Ok. ¿Tú estás bien o ya te asustamos? La verdad es que sí estamos un poco locochones. Pero, amigos, no te van a faltar, bro. Ok. Amor Apache, amor Apache. ¿Tú qué? Y pues así vamos. Viento en popa. Ok, lo que sigue ahora es... Presentarte a ti, mi amor. A estos vándalos. Va a ser en la cocina. Y tú vas a estar aquí arriba para que no te alcancen. Todo va a estar bien, todo va a salir bien, no va a pasar nada. ¡Nadie va a ser comido hoy! Ok, chicos, con mucho cuidado, ¿eh? Ok, alguien está asustado. Te entiendo. ¿Quiénes son estas bestias? Caricias para relajación. Y cuando está comiendo significa que ya está tranquilo. Esto es una muy buena señal. Ahora voy a sacar a Loba porque Loba es, pues, la que más miedo me da. Y voy a dejar a Oslo, que es el más bonachón. No te preocupes, gatito. Amigos, Oslo le tiene miedo. Es el gato policía. Cuidado, vándalos. El gato policía irá por ti. No.